Seguimos aquí, en la quinta, que está en la esquina de Ruta 23, Yosanam, acaba de llegar la policía científica, recordemos que esta quinta, que está haciendo allanada por la policía, en el marco de la investigación, por el femicidio de María Laura Cejas, ya estaba la DDI, como mencionábamos en la anterior salida, y acaba de ingresar la policía científica, para hacer los peritajes. Reiteramos y nuevamente, vamos a comentar lo que veníamos reflejando en la salida anterior, la investigación que desarrolla la UFI número 9 del departamento judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez, y de la ayudantía especializada en delitos complejos de la Fiscalía General, que en estos momentos está encabezada por el doctor Walter Velázquez, arrojó que en este lugar, en esta quinta, ubicada en la esquina de Federico Osanam y Ruta 23, se desarrolló la fiesta donde ocurrió el femicidio de María Laura Cejas, esta mujer de 37 años de edad, domiciliada en el barrio de Villa Urquiza, de la capital federal, decíamos 37 años, una hija de 18, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el domingo 8 de diciembre, sobre la calle Amancay, entre el Sauce y el Sorsal del barrio selecto de Gaona, de General Rodríguez, 4 y media de la tarde, fue encontrado por la policía, detrás del predio que ocupa Autopartes Cantelli, sobre la colectora norte de la autopista del oeste, A partir de ese momento comienza la investigación La autopsia, recordemos, arrojó que María Laura Cejas murió por asfixia mecánica, fue estrangulada, había sido abusada sexualmente, Tenía varios golpes en la cabeza, en sus miembros inferiores y superiores, piernas y brazos, Tenía lesiones compatibles con sujeción, Eso arrojó el informe de autopsia, que se desarrolló durante la tarde del lunes a las 5 de la tarde terminó la autopsia, A cargo de las dos médicas, del cuerpo médico forense, de General Rodríguez. Justamente las cámaras de Autopartes Cantelli, fueron claves para avanzar en la investigación, Porque una de ellas, la que da hacia el fondo del predio, Se visualiza, que desde un Volkswagen Gol, color champán, Arrojaron el cuerpo, estaba en el baúl, todo eso se ve en las cámaras de seguridad, Que están subidas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Youtube, en la página web, Y después, minutos después, ese vehículo, transita sobre la calle El Sauce, Toma la colectora norte de la autopista del oeste, en dirección a la ruta 24, A los pocos minutos, desanda el camino, Nuevamente se lo captura, le captura la imagen, Suben, en sentido, hacia el puente Gorriti, Que es el ingreso, para que se ubiquen, Al country, Banco Provincia, por ejemplo, Y marca el límite entre Moreno y General Rodríguez. Bueno, Suben por el puente, bajan, En la autopista del oeste, Mano a Capital Federal, Y otra cámara de seguridad, En este caso, La estación de una de las estaciones de servicio, Ubicadas en Colectora Sur, Y Libertador, En el ingreso a Moreno, Frente a la plazoleta de los derechos humanos, Carlos Fuente Alba, Se ve, Como dos personas, Un hombre y una mujer, Cargan combustible, A través de las cámaras de seguridad, De los municipios, De Moreno, General Rodríguez, San Miguel, Pueden identificar la chapa patente, De ese Volkswagen Gol, Color Champagne, Y ubican que el dominio, Estaba radicado, En San Miguel, En un taller mecánico, Donde funciona un taller mecánico, Hacia allí, Van funcionarios de la DDI, De la fiscalía, Y detienen, A un empleado, De esta, De este taller mecánico, Que consideran, Que consideraban en ese momento, Que había usado el auto, Y una particularidad, Con respecto al auto, El auto, Era propiedad, Del hijo del dueño, De ese taller mecánico, Lo había dejado, Durante el fin de semana, Para realizar, Mantenimiento, Porque, Según, Los informes que tenemos, Iba a ser utilizado, Para irse de vacaciones, Este empleado, Que tenía una habitación, Dentro, De este taller mecánico, Sin autorización, De los dueños, Tomó el vehículo, Y se habría venido, A esta casa quinta, Información extraoficial, Que tenemos, Habría indicado, Que este sujeto, Mayor de edad, Habría reconocido, Que vino a este lugar, Porque lo habrían llamado, Y cuando llegó aquí, Le dijeron, Que tenía que deshacerse, De un cuerpo, De una mujer, Que se había, Ahogado en la pileta, Recordemos que el cuerpo, De María Laura Cejas, Tenía una bikini, Negra, En el momento, De su hallazgo, Este sujeto, Contra toda lógica, A ver, No pida que se lo explique, A esto, Cargó el cuerpo, Con una mujer, Que habría estado, En esta fiesta, Y se lo llevaron, A General Rodríguez, Avanzando la investigación, Vuelvo a reiterar, Ufi número 9, Del departamento judicial, De Moreno y General Rodríguez, Y la ayudantía, Especializada en delitos complejos, Del departamento, Judicial de Moreno y General Rodríguez, Recabaron datos, Que indicaban que, La fiesta, Donde, Asesinan, A María Laura Cejas, Se produjo, En esta quinta, Información que me ha llegado, Hace instantes nada más, Hay un detenido, En este lugar, Hay un detenido, Que la fuente, Que estoy consultando, Indicarían, Que estaría, Directamente vinculado, Al femicidio, De María, Laura, Cejas, Información reciente, De hace instantes nada más, Mientras empieza, El trabajo, De la policía científica, En este lugar, Con esos datos, Se decide, Alrededor de las 3 de la tarde, De este día, Martes 10 de enero, A llanar, Con la anuencia, Del juzgado de garantías, En turno, Esta quinta, Primero llegó, La dirección departamental, De investigaciones, De Moreno, Y general Rodríguez, Y hace instantes, La policía científica, Para ya empezar, El relevamiento, De rastros, Para determinar, Si esta fue la escena, Del crimen, De María, Laura, Cejas, En la entrada anterior, Recordábamos, Que en esta misma quinta, El 21 de septiembre, Del año 2016, Se llevó adelante, Una fiesta clandestina, De las denominadas, Donde, En la madrugada, De ese día, De la primavera, Se produce, Un enfrentamiento, Entre el grupo de jóvenes, Aquí sobre la ruta 23, Ahí están las estaciones de servicio, En este mismo lugar, Y donde muere, Nicolás Rivero, Un joven de 20 años, Baleado, Hubo varios heridos, De arma de fuego, De arma blanca, En la misma quinta, Posteriormente, Recién me lo recordaba, Una amiga, En este lugar, Funcionó una parrilla, Durante varios años, Y hoy nuevamente, Según lo que tenemos entendido, Y es materia de investigación, Esto, Son datos que van llegando, Y vamos confirmando, A través de distintas fuentes, Estaba siendo alquilada, Para eventos, No podemos hablar, Al menos, Hasta este momento, De que en este lugar, Se sigan realizando eventos, De magnitud, Hasta donde pudimos constatar, Se alquilaba, Para grupos particulares, Que no necesitan, Autorización municipal, Para desarrollar una fiesta, Digo, Esto hay que aclararlo, Para tener en cuenta, Digamos, Las responsabilidades posteriores, Igualmente, Todo esto, Es materia de investigación, Lo cierto, Es que, Hay fuertes datos, Indicios muy fuertes, De que en este lugar, Habrían asesinado, A María Laura, María Laura, Cejas, Esta mujer de 37 años, Como decíamos, Domiciliada, En el barrio, De Villa Urquiza, De la Ciudad Autónoma, De Buenos Aires, De la Ciudad Autónoma, De Buenos Aires, Lo que está tratando, De terminar la justicia, Es que, Es quien, Este amigo, Que vino, A buscar, Que fue a buscar, A la Ciudad Autónoma, De Buenos Aires, A María Laura, Cejas, Y que, Participación, Tuvo, En su muerte, Entonces, Los últimos datos, Que hemos obtenido, A través de distintas fuentes, Es que hay un detenido, En esta quinta, Producto del allanamiento, Que sospechan, Que habría tenido participación, En la muerte, De María Laura Cejas, Y reiteramos, Hace instantes, Nada más, Ingresó la policía científica, A este predio, Para realizar, La tarea, De relevamiento, De datos, Decíamos, Tristemente, Célebre, Esta quinta, Porque en el 2016, El día de la primavera, También se produjo, Una muerte, En este caso, El enfrentamiento, Entre grupos de jóvenes, Que se produjo, Aquí sobre ruta 23, Ya está la policía científica, Haciendo relevamiento, Entonces, Para determinar, En qué lugar, Mataron, A María Laura Cejas, Reitero, La, Investigación indica, Que no hay dudas, De que en este lugar, Se produjo, Una fiesta, Durante el fin de semana, Y aquí fue, La escena primaria, Del homicidio, De esta mujer, De 37 años, Reitero, La DDI, Cuando ingresó, Detuvo a una persona, Que desde la justicia, Sospechan, Que tendría, Directa vinculación, Con el femicidio, De María Laura Cejas, De María Laura Cejas, Yo no entiendo, Sinceramente, Es el auto blanco, Que vemos ahí, Tras el follaje, De estos árboles, Ha sido verificado, El número de motor, Con respecto a los autos, Con respecto a los autos, Pero, Ha sido, Secuestrado, Por la policía, Sigue el allanamiento, En esta esquina, De, Ozanam, Y Ruta 23, La justicia, Sospecha, Que esta fue, La escena del crimen primaria, Donde se produjo, El femicidio, De María Laura, María Laura Cejas, Están llegando, Medios capitalinos, En estos momentos, Y la policía científica, Que está trabajando, En el lugar, En resumen, Entonces, Allanamiento, En esta quinta, Donde el 21 de septiembre, Del 2016, También se produjo, Una muerte, En ese caso, En el marco, De una fiesta, Por el día de la primavera, Proyecto X, La víctima, Nicolás, Hace Rivero, Veinte años, Y ahora, Nuevamente, Allanada, En este caso, En el marco, De la investigación, Por el femicidio, De María Laura Cejas, Reiteramos, Interviene el AUFI, Número 9, Departamento Judicial, De Moreno y General Rodríguez, A cargo de la doctora, Alejandra Rodríguez, Con la colaboración, De la ayudantía, Especializada en delitos, Complejos, De la Fiscalía General, A cargo del doctor, Walter Velásquez, La autopsia, De la mujer, Que se realizó, Este día, Lunes, En horas de la tarde, Arrojó, Que su muerte, Se produjo por, Asfixia mecánica, Fue estrangulada, Fue abusada sexualmente, Tenía golpes en la cabeza, Y además, Marcas de sujeción, En miembros inferiores, Y superiores, Piernas y brazos, Y después, Su cuerpo arrojado, En el barrio selecto, De Gaona, De General Rodríguez, Sobre la calle, Amancay, Entre el Sauce, Y el Sorsal, Es lo que está pasando, En estos momentos, Entonces, Estamos en vivo, Aquí desde el barrio San Cayetano, De Moreno Norte, Ruta 23, Y Federico, Ozanam, Frente a la estación de servicio, En esta quinta, Donde la justicia, Ya no tiene dudas, Se produjo el crimen, De María Laura Cejas, Posiblemente hagamos, Otra salida dentro de un rato, Si es que recabamos, Más información.